Es hora de despertar y ver la gran necesidad de la humanidad y de creer a los niños que sufren algo en guerras, dolor, soledad, por el egoísmo del hombre que nos quiere dar su corazón a Dios para obtener la verdadera paz. Entre huevos y risas deseos, entre mis abuelos, todo el sol de la mañana. Y los sueños no son solo sueños para unirme a todo en realidad. Confundidos vamos comprendiendo la distancia en que viene en el mar y sentimos que está todo lleno con mamá y papá. En la escuela pasamos el tiempo, dividiendo, sumando, está multiplicando. Nos convierte la luz de una estrella, oler un buen alamor. Y sabemos aunque no lo vemos, que no hay nada más grande que Dios. Y que gente que parece haber perdido el corazón. Porque somos el futuro del mundo, somos parte de su mundo. Merecemos amarnos más, merecemos crecer en paz. Merecemos crecer en paz, en paz. Merecemos crecer en paz. Amor a ser de aquel que no te deja quedar. Porque somos el futuro del mundo, somos parte de esos mundos. Merecemos amarnos más, merecemos crecer en paz. Porque somos el futuro del mundo, somos parte de esos mundos. Merecemos amarnos más, merecemos crecer en paz. En paz, en paz.